con lo que es nuestra Olimpíada Interna de Ciencias de la Naturaleza. Isaac Newton dijo que lo que el hombre sabe es una gota y lo que no sabe es un océano. Pero nosotros estamos acá navegando en el océano del conocimiento y yo quiero que sea con un aplauso para todos estos jóvenes que ya se han encaminado y embarcados en este proyecto de conocimiento y que van a demostrarlo en este lugar. Vamos a solicitar entonces, porque como toda actividad debe tener un faro que guía y en este caso nuestro faro guía es el señor, vamos a pedir por este lugar a nuestra técnico distrital Nuris Moronta, quien nos va a dirigir en oración. Nos ponemos sobre nuestros pies y giramos nuestro rostro Amantísimo Dios que estás en las alturas, en esta mañana del mundo en tu presencia, oh Divino Nuestro. Y te damos las gracias por cada uno de los que a ti están presentes. Gracias Jesús por ese nuevo amanecer que aún tú nos da la oportunidad de esbarcar. Gracias Jesús por cada joven que tú has traído a este lugar. Gracias Jesús por cada inteligencia que tú le has dado a nuestro participante. Te pedimos Jesús que tú en tu infinita misericordia póntala don de sabiduría y de conocimiento en cada uno de ellos. Permite Jesús que cada uno de ellos sean salvos y cuidados en tu nombre. Llévalo a su casa, señor Dios, de la misma manera que tú lo traíste a este lugar. Te pedimos, mi Dios, una cobertura especial. Que tú pongas sabiduría, que tú pongas conocimiento en ello, mi Dios. Quita todo el nerviosismo de su corazón y de su mente. Y todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, permanecer de pie, porque de todos los cantos que se puedan cantar, hay uno, uno en particular que nos inflama de patriotismo. Y este es nuestro himno nacional. Vamos a entonar las notas de nuestro himno nacional dominicano. Amén. 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 de las playas gloriosas de arena, donde flota el cruzado ventón. Oh, patriotas, nos hemos servido nuestra frente orgullosos de Dios. De tus estrellas será destruida, pero cierva de nuevo nos vamos. El santuario de amor cada pecho, con la patria se siente vivir. Y el serpudo impensible el derecho, y en su lema seguir o morir. Oh, patriotas, nos hemos servido nuestra frente orgullosos de Dios. Libertad, 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 libertad. Pueden sentarse, esa libertad es la que nos da la oportunidad de estar aquí. Muy bien, vamos a continuar con este importantísimo acto, y para ello vamos a invitar a pasar a los miembros de nuestra mesa de honor, por quienes nos honran con su presencia en esta actividad olimpíada de ciencias de la naturaleza en la etapa distrital. Invitamos por este lugar al distinguido maestro de la UAS, Carlos Manuel Flores. Un aplauso para él. Y el comó con nosotros en la área nos acompaña en esta ocasión. También invitamos a pasar al licenciado Alberto Martínez, el técnico regional. De igual manera invitamos por este lugar a la licenciada Clarissa Díaz, técnico regional igualmente. También nos honra con su presencia el licenciado Giancarlo Luciano, encargado de la sección cultural de este distrito educativo 1102. De igual manera contamos con la importante presencia de la licenciada María Mercado, encargada del nivel secundario. También invitamos por este lugar a la distinguida licenciada Carmen Hackens, encargada del nivel primario. De igual manera, solicitamos la presencia de la licenciada Leoris Díaz, encargada del área de ciencias de la naturaleza en el nivel primario. Como actor también principal de este acto, invitamos a la misa de honor a el licenciado Félix Tobías Santana Álvarez, encargada del área de ciencias de la naturaleza en el nivel secundario. A ellos las gracias por acompañarnos en este acto. Para extender una formal bienvenida a cada uno de ustedes, vamos a escuchar las palabras de la licenciada Leoris Díaz. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están todos? Bien. Qué bueno que están aquí. Le damos la cordera bienvenida a cada uno de ustedes, a la mesa de honor, a los docentes, padres, estudiantes, compañeros técnicos, sean todos y todas bienvenidas. En la mañana de hoy vamos a tener, como ya lo dijo nuestro presentador, nuestra etapa distrital de la Olimpiada de Ciencia de la Naturaleza. Como todos sabemos, es una área maravillosa, hermosa, de la cual todos y todas conocemos bastante. En la mañana de hoy, cada uno de ustedes van a mostrar sus conocimientos, habilidades y competencias desarrolladas durante el proceso del año escolar. Le felicito a cada uno de ustedes, a sus centros educativos y docentes por su apoyo y participación. Sean todos y todas bienvenidos. Bien, es importante recordar el propósito de esta actividad, el cual me permito leer para ustedes. Propósito general. Las Olimpiadas de Ciencias de la Naturaleza tienen como propósito motivar el interés por el estudio de las ciencias a través del desarrollo del pensamiento científico y lógico para potenciar los y las estudiantes en cada disciplina. Este es el motivo por el cual esta actividad les trae acá, para que ustedes puedan desarrollar un conocimiento, tanto del mundo que les rodea, como de su entorno, de los avances científicos y cómo estos impactan a nuestras vidas y cómo nosotros podemos ser actores principales en la construcción de un mundo mejor. Para continuar, vamos a pedir que sea nuestro técnico distrital, el señor Tobías Fesdovías Santana Álvarez, quien tiene algunas palabras de motivación para ustedes. Con un abrazo. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Definidos miembros de la mesa, de la mesa principal. Y compañeros técnicos, estudiantes, maestros y maestras. Realmente llegó el día esperado. Y vamos a ver cómo están los ánimos de esos chiquitines, de los estudiantes de sexto grado. Un aplauso para ustedes, de sexto grado. Los del primer grado, de nivel primario. ¿Dónde están? Primer grado, nivel primario. Un aplauso. Secretario, perdón. También los de segundo grado de secundaria. Tercer grado, que es el primer ciclo. Los biólogos, de cuarto, quinto y sexto. Los tímicos. Y los físicos. Nos pago un poco para todos. Realmente, desde octubre, que es nuestra reunión que hacemos con los docentes, se planifica esta actividad. Y mes tras mes, pues, estamos motivando. Y realmente, que ha surtido efecto esa motivación, puesto que unos 258 estudiantes han sido convocados. Escuchamos que se acerquen, ¿verdad? Esa cantidad a lo presencial. Pero sí, se han continuado de gran manera. Realmente es una gran actividad, donde, sinceramente, los premios son importantes, las medallas, los pergaminos. Pero yo creo que ese canal de ganar desde el principio, porque es que desde la Olimpíada Interna, cada estudiante comienza a profundizar en sus conocimientos. La distrital, regional, nacional y también la internacional. Esta actividad también me motiva bastante, porque hoy, definidos miembros de la mesa principal, hacemos el lanzamiento de la página web del área de ciencias. Un grupo de estudiantes, un grupo de estudiantes del sector público y privado, que son expertos en diseño, de la página web, están en ese proceso. Que a continuación, en unos minutos después, van a dar una explicación sobre ello. Pero también se lanza hoy el club de ciencias con 11 subclubes. ¿Usted cree que me hace un aplauso? 11 subclubes, donde precisamente 6 de ellos corresponden a lo que son las Olimpíadas, para que no sea solamente un mes o unos días antes que se motive la participación de tal actividad, sino que durante todo el año, durante todo el año, pues los estudiantes van a estar en unos grupos, con unos maestros que la estarán dirigiendo, para que se mantengan en el estudio de la biología, física, química, biología, astronomía. Así que esta es una gran actividad. También, tal como el año pasado, pues hay un ingrediente, que es que unos centros educativos, 5 o 6 de ellos, van a estar desarrollando unas mini exposiciones. Cuando ustedes terminan sus exámenes, ¿verdad?, y tocan un respiro, pues su maestro y un equipo de personas les van a estar guiando para que se traslade a las diferentes estaciones con diferentes temas especiales e interesantes. Así que, jóvenes, bienvenidos sean. Esta es una de las etapas y también va a haber otras etapas más que usted va a escalar. Muchísimas gracias. Gracias por esas palabras de motivación a nuestro técnico distrital, el señor Tobías Santana Álvarez, quien nos anima a seguir incorporándonos en el conocimiento de las ciencias. Ya contamos con la presencia de nuestro distinguido director distrital, el señor Benjamín Jiménez, y queremos escuchar las importantes palabras de exhortación que le ha dispuesto para cada uno de ustedes. Le recibimos con un aplauso. Bien, buenos días para nuestra mesa de honor, buenos días para todos, nuestros técnicos, nuestros maestros, directores de centro, de presentación de padres, madres, ejecutores. Y un buenos días para nuestro personal administrativo y de apoyo. Y como siempre, buenos días para nuestros estudiantes, que son la parte más importante de nuestro sistema educativo. como decía en la Olimpiada de Letras, de Lectura y Escritura, sin ustedes, nosotros no hubiésemos estado aquí. No hubiese estado en la mesa principal, no hubiese estado los técnicos, no hubiesen estado técnicos regionales, ni distritales, ni maestros. ¿Por qué? Porque el principal motivo del sistema educativo es brindar una enseñanza de calidad a los estudiantes. Todo el esfuerzo que hace el gobierno dominicano con el pago de nuestros impuestos es para que ustedes reciban una educación de calidad. Hoy, les damos gracias a Dios, nos sentimos contentos, porque, de verdad, que este salón está lleno de nuestros estudiantes. y para nosotros es algo muy satisfactorio, en el sentido de que vemos que estamos sembrando y cosechando. más de 300 estudiantes hoy estamos llevando a cabo lo que son las Olimpiadas de Ciencias de la Naturaleza en el Distrito 1102 y eso es mucho que decir. Este tipo de actividad nos dice que nuestro esfuerzo no ha sido el mal y que la República Dominicana cuenta con estudiantes, con jóvenes que están pensando en el futuro. De verdad que para nosotros es un grato placer estar aquí con ustedes esperando que ustedes demuestren en esas evaluaciones lo que ustedes saben, lo que ustedes han aprendido y que por consiguiente sean galantonados con estas medallas y con estas calculadoras los que mejoren calificaciones exactas. Sé que para los que van a ser jurados es un gran compromiso como en todas las actividades que hemos tenido desde las actividades de la marcha del Festival de Marcha las Olimpiadas que tuvimos de letra y escrituras y lectura y escritura de matemáticas sé que es un gran compromiso porque siempre digo en el Distrito 1102 están los mejores estudiantes. Que Dios les bendiga y muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestro proyecto digital de Marín Jiménez quien con estas palabras de reflexión nos sigue motivando a aprovechar esta gran oportunidad para crecer en el conocimiento de ciencias y seguir adelante. hoy es una fiesta es la fiesta de ciencias y la ciencia también se celebra y para ello tenemos una participación artística de el albergue de Martina ellos con nosotros gracias. Aplausos Ya estamos créditos. Ya estamos créditos. ¿Qué va a pasar? La verdad que sí. Va a pasar algo interesantísimo porque lo que vamos a presenciar en lo adelante es un poco más. La verdad que sí. 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 Gracias. 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 Nos hacen albergar un bello sentimiento. ¿Cuántos dicen celebra la vida? ¡Celebra la vida! Muy bien. Esta área es el área que representa la vida y vamos a seguir vivificándola con este tipo de actividades. Vamos entonces a continuar y para ello vamos a invitar a este lugar a nuestro distinguido Giancarlo Luciano, quien nos va a dar las orientaciones sobre las distribuciones que se harán entre grados y disciplina. Aplausos para el señor presidente. Bien, pero antes de... Bueno, lo voy a decir al director. El nivel primario estará en el cuarto nivel. Aquí dice. Ok, me hacen la corrección. Que es en el primer nivel, van a estar en el nivel primario para que los docentes y los padres que les acompañen sepan que será en el primer nivel. Ciencias y física en el tercero, cuatro... en el cuarto nivel, cuatro cero dos y cuatro cero uno. Biología, el aula cuatro cero cinco. Física, el área cuatro doce, el aula cuatro doce. Y química, el aula cuatro trece. Eso es en el cuarto nivel. Es cuanto. Bien, muchas gracias a nuestro distinguido Giancarlo por darnos estas orientaciones. Otra orientación antes de que nos distribuyamos a las aulas ya indicadas es la siguiente respecto al refrigerio que se ha dispuesto para cada uno de ustedes. Entonces, se les comunica que habrán dos estaciones para servirles el refrigerio y que al momento de salir de este espacio lo vamos a hacer primero por la fila que está acá a la derecha, la columna a la derecha y luego la gala columna a la izquierda de forma alternada para que podamos fluir y no nos entabonemos al final porque el espacio es reducido y ustedes son muchos. y gracias de verdad porque cuando digo mucho digo que es con gran satisfacción de que sean tantos. Un aplauso para ustedes por eso. Muy bien, para pasar a la paula, después del desayuno tendremos 20 minutos para desayunar. O sea, tenemos el simbolismo y podemos aprovecharlo. Entonces, vamos a solicitar que comience a salir de la parte de la única fila de esta columna para que podamos ir despegando y efectivamente para salir a la derecha. Ulicamos acá a la izquierda donde estarán las estaciones y al fondo también me confío. Así que, éxito para todos, un aplauso de despedida y nos vemos acá para el segundo mundo. Gracias.